Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Si quieres saber de celebridades hermosas y carismáticas. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de ir al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Aikai Sinturán y Alpnabruz de vacaciones. Aikai Sinturán, que está enamorada de Alpnabruz, fue vista en Boullrum el día anterior. Las amistades de Alpnabruz y Aikai Sinturán, quienes interpretaron los papeles principales en la serie de televisión Ailand Thale, que llegó a la final en los últimos meses, se convirtieron en amor. El dúo, que inicialmente negó su relación, admitió que estaban enamorados hace unos meses. Momentos románticos en el mar. Jóvenes amantes fueron vistos en Boullrum. La famosa pareja, que primero se aplicó bronceador y tomó el sol, luego tuvo momentos románticos en el mar y se cubrió de besos. Aikai Sinturán nadó un rato a lomos de su amante Alpnabruz. Alpnabruz, que salió del mar antes que Aikai Sinturán, vio nadar a su amante. Aikai Sinturán, que se queda en el mar y nada mucho, asombró a todos con su belleza y su cuerpo en forma. Deseamos felicidad eterna a Alpnabruz y Aikai Sinturán, con quienes nos asociamos muy bien. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.